¡Gracias por ver el video! Los ojos. Bueno, buenos días, estamos en el día 5 del Main Event y bueno, tenemos Armada Española viva. Tenemos 9 jugadores que ayer pasaron de la burbuja y desde la burbuja ningún español ha caído. Os voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Primero poneros en antecedentes. La media está en 382.500 puntos. Creo que estamos en el nivel 16 o 17, ahora mismo no lo recuerdo. Y de 747 jugadores que cobraban, quedan vivos ahora solo 574. Es decir, estamos en premios ya de 24.098 dólares. Es decir, ya se duplica la inversión que han hecho nuestros jugadores españoles. El chip leader del día es Tony Dust, que tiene 1.546.000 fichas. Y es uno de los pocos jugadores que he visto jugando con traje este año. Esto es algo que solía hacer Marcel Lusk, pero bueno, este año jugó en la sala Pavilion los primeros días, en la misma mesa que Matt Savage, el director del World Poker Tour, y estaba jugando en chándal. Pero bueno, aparte de esto, es decir, chip leader, 1.500.000 y media, 382.500, tenemos a los españoles. Voy a empezar por debajo. Tenemos a Mucket Boy, Javier Tazón, que es uno de nuestros supernovas españoles. Y tiene 95.000 puntos, es decir, menos casi un cuarto de la media. Y muy mal de ciegas. A esta situación llegó pues porque tuvo que pasar la burbuja, se fue quedando corto en fichas y tiene tales camiones de fichas alrededor de él que no puede moverse. Es decir, solo tiene un movimiento, que es el Open Race All-In. Y nada, fue muy gracioso ayer al romper la burbuja porque se tomó un chupito de vodka con el resto de su mesa y bueno, estuvieron todos tosiendo 10 minutos porque aquello era alcohol 96 puro. Después tenemos a Armando Muñoz Calero, que tiene 108.000 puntos, es decir, unos 13.000 más. Y bueno, estará en una situación similar, o se dobla o poco va a poder aguantar porque el nivel de ciegas y antes ya es bastante alto. Y Armando ayer estaba contento porque logró pasar la burbuja y estaba todo el rey y el español pendiente de él en cuanto se rompió, se levantó, fue a celebrarlo con todo el mundo y fue un momento bastante emotivo. Después está Ernesto Grischuk, que sigue con su pie vendado. No sé si estos días le habéis visto que lleva un aparato enorme en la pierna todo el día aquí con este calor de Las Vegas porque tiene el tendón de Aquiles roto, pero bueno, está en recuperación. Y su stack es de 150.000 puntos, es decir, si lograse doblarse se pondría en la media en estos primeros niveles. Después tenemos a Rafa Sanz, clasificado por B-Wing. Es un chico que la verdad es que está viviendo un sueño porque es muy bueno jugando torneos. Se clasificó por B-Wing y está alojado en el Hotel Wynn. Ha vivido un sinfín de actividades y tiene 284.000 puntos. Ayer hizo una doblada en los últimos compases, si no recuerdo mal, con ases contra. Rafa Sanz estuvo acompañado en su periplo patrocinado por B-Wing, o sea, bueno, clasificado por B-Wing, por Iván del Valle, que ayer se quedó muy cerca de la burbuja y el pobre debió de escaparse para intentar manejar su tilt o algo porque la verdad es que estaba muy cortito de fichas, muy pendiente del reloj y se quedó muy cerca de los premios. Además tuvo que cambiar el avión y todo, o sea, que suponemos que le habrá supuesto un costo bastante alto el no haber entrado en premios. Iván, desde aquí un ánimo. Luego tenemos a Salt Soros, húngaro afincado en Mallorca y con nacionalidad española, que tiene una empresa de servicios en Mallorca. Si queréis alquilar una limusina y cosas así, hacer actividades por allí, tendréis que contactar con él. Está en 289.000 puntos, cerca de la media, le faltan 100.000 y, bueno, desarrolla un juego muy sólido y no se achanta ante nada. La verdad es que estoy sorprendido, yo no lo conocía. Tiene a su señora todos los días en el rail esperando por él y, bueno, creo que tiene posibilidades de hacer algo bueno. Y luego tenemos a los hermanos Uvierna, a Luis con 438.000 y a Morfeo en un nivel similar, 449.000. Luis empezó el día de ayer un poco bajo en fichas, pero luego logró dominar la mesa entre él y un tipo que tenía a la derecha. Se hicieron con muchas fichas, aprovecharon el efecto burbuja y está muy contento con su stack. Y luego tenemos a Morfeo, que está en 449.000. Llegó a estar bastante más gordo. Y ayer lo sentaron al final en una mesa un poco explotable, después de haber estado teniendo a la derecha a Patrick Antonius en toda la burbuja. En el seguimiento de ayer podéis ver que hicieron buenas migas, etc. Y luego tenemos a Flaco Canu y a Matos, que viven un momento similar porque tanto uno como el otro ayer estuvieron por encima del millón de puntos y protagonizando un muy buen runeo. Lo que pasa es que al final, en el último nivel, llegó el desastre y bajaron. Flaco está en el medio millón de fichas, 498.000. Y a Matos en 669.000. Ayer tenían un poco de tilda al acabar el día porque fueron un par de botes, dos o tres botes gordos, que les descabalgaron de lo que fue una jornada espectacular en la que estaban de primero siempre. O sea, bueno, estuvieron en el top list de fichas. Y nada, recordaros que en Facebook tenemos una aplicación que es el Pulpo Paul de Poker10.com en la que podéis apostar o decir a quién consideráis que de los españoles llegará más lejos. Y esperamos tener un español en el November 9, ¿por qué no? Veremos cómo van escalando los premios y cuánto dinerito ganan los españoles estos nueve aguerridos españoles que han entrado premios en el Main Event de las World Series of Poker 2010. Un saludo de Poker10.com ¡Suscríbete al canal!